Los canales se han convertido en el lugar donde muchos habitantes de calle deciden vivir. Se ubican en ese lugar porque aseguran que no le hacen daño a nadie. En este punto de la avenida Boyacá con calle 66 habitan debajo de este puente 12 personas de la calle. Para la comunidad que vive cerca de este sector la presencia de estas personas les causa incomodidad. Además porque el caño se ha convertido en un verdadero basurero y fuente de malos olores. Limpian el caño, queda aseado y vuelven nuevamente a vivir debajo del puente, siempre depositando sus basuras. Quienes transitan por el sector también denuncian que la inseguridad es una constante en esa zona de la avenida Boyacá. Los habitantes de calle señalan que no se van del lugar porque siempre han vivido sin afectar a ninguna persona. La señora Macara La señora Macara La directora Emone Edit La ninguna hable La COMO